Estimados colegas, amigos y amigas, quiero darles la bienvenida al lanzamiento de la separata Intermediación Financiera y Banca Central en Chile, documento que acompañó la publicación del Informe de Política Monetaria de diciembre del 2021. Como es tradicional, nuestro querido patio inglés vuelve a ser escenario de un encuentro especial. Este trabajo presenta un nuevo marco conceptual desarrollado por el Banco Central de Chile, que tiene por objeto identificar, analizar, comunicar y atender los desafíos que plantea la relación entre materias macroeconómicas y financieras, cómo esta relación incide sobre el cumplimiento de los mandatos de estabilidad de precios y estabilidad financiera y las oportunidades de coordinación entre las políticas del Banco Central en los dos ámbitos. En tiempos normales, estos desafíos ya demandan un monitoreo exhaustivo y el desarrollo de modelos analíticos específicos para que, en última instancia, un buen juicio experto permita reconocer el origen, fase y prospecto del ciclo del crédito. En tiempos de crisis, sin embargo, distinguir anticipadamente entre decisiones óptimas de política monetaria y financiera se torna mucho más difícil, más aún si dichas crisis no tienen un origen económico y es necesario encontrar un instrumental adecuado, distinto del desarrollado para otros propósitos. La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha sido el más claro ejemplo al respecto, con una crisis exógena a la economía que afectó instantáneamente a la economía real, pero que podría haber sido mucho más grave si se hubiera propagado al sistema financiero, no faltando canales para que ello ocurriera. En la práctica, la respuesta de política en Chile y muchos países se tradujo en la implementación de diversas medidas para garantizar una inusual provisión de liquidez y el normal funcionamiento del mercado financiero, logrando con esto un comportamiento contracíclico del crédito comercial por primera vez en muchas experiencias recesivas. De acuerdo con estimaciones del propio banco, este fue el factor más importante para evitar que un shock de liquidez se transformara en una crisis de solvencia y el factor más importante cuantitativamente en términos de contener el deterioro de la actividad en el 2020 y 2021. Esta separata es la cuarta de su tipo. Se suma a la que se preparó en el 2017 sobre proyecciones de largo plazo y aspectos metodológicos del PIB potencial y tendencial, la del 2018 sobre hechos estilizados del mercado laboral chileno y sus implicancias para la inflación de largo plazo y la conducción de la política monetaria y la de 2021 sobre dinámicas y determinantes de la inflación en Chile. Este tipo de documentos busca entonces compartir con el público investigaciones sobre temas que tienen repercusiones importantes sobre la comprensión de la economía y la conducción de la política monetaria, usando como base la agenda de investigación permanente del Banco Central. Es así como junto con esta separata se dispone de cerca de 30 minutos y artículos académicos en nuestro sitio web que han sido utilizados como insumo en la preparación de este estudio. Este informe en particular acompaña la actualización de los documentos marco de política monetaria y financiera realizados en el 2019 y especialmente la preparación para la puesta en marcha del requerimiento de capital contracíclico por parte del Banco Central. El objetivo de esta nueva herramienta macroprudencial, el requerimiento de capital contracíclico, es incrementar la resiliencia del mercado financiero local implementando estrategias de carácter preventivo. Esto implica la evaluación de cada evento de manera prospectiva, como también de las vulnerabilidades y riesgos existentes. Dada la naturaleza evolutiva de este mercado, fomentada por la globalización y la tecnología, se requiere en todo momento de una evaluación comprensiva de las perspectivas para la estabilidad financiera yendo más allá de los indicadores locales específicos. El Banco Central conduce su política financiera procurando contribuir de forma autónoma y desde su ámbito de competencia delineado a la estabilidad del sistema financiero nacional. A su vez, este rol es clave para la adecuada transmisión de la política monetaria. En el caso de Chile, ésta se ha desarrollado exitosamente dentro del marco de metas de inflación esperada de 3% en un horizonte de 24 meses, con un régimen de tipo de cambio flexible, proveyendo información prospectiva sobre la posición de la política monetaria, lo que llamamos Forward Guidance, y una estrategia comunicacional respaldada por la confianza y reconocimiento del público. A través de las décadas y aprovechando las lecciones aprendidas en crisis financieras pasadas, el sistema financiero chileno se ha profundizado y fortalecido continuamente gracias al desarrollo y adopción de nuevas herramientas para la conducción de la política financiera, su mejora de aplicación y adecuada actualización. Como resultado, la eficacia de la política monetaria y la contención de las expectativas inflacionarias se ha incrementado y junto con ello, observamos una mayor resiliencia a la economía frente a eventos disruptivos. Así lo ha destacado la reciente evaluación del Fondo Monetario y Banco Mundial en el Informe de Análisis de Estabilidad del Sistema Financiero, EFSAB, por sus siglas en inglés, que se publicó recién en diciembre del 2021. Este informe da cuenta de un sistema financiero nacional sólido y con mercados profundos y relevantes, los cuales han sido apoyados por la acción coordinada de las autoridades competentes frente a shocks de gran envergadura. Si bien desde el origen del Banco Central, la estabilidad financiera ha sido uno de sus objetivos fundamentales, la política financiera se ha modernizado continuamente y adecuado a las mejores prácticas internacionales. Las herramientas con las que actualmente cuenta el Banco Central abarcan un amplio espectro del mercado y sus agentes. Estas herramientas incluyen desde advertencias sobre la incubación y posible materialización de riesgos a nivel sistémico contenidas en el Informe de Estabilidad Financiera, hasta la administración de medidas macroprudenciales como el requerimiento de capital contracíclico del que hablábamos recién, dentro del conjunto de medidas acordadas internacionalmente por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, o Basilea III, que fue recientemente incorporado al marco legal bancario chileno. Este conjunto de herramientas se enmarca en la responsabilidad del Instituto Emisor para velar por la adecuada regulación financiera en las materias que le competen de acuerdo a su ley orgánica constitucional. La modernización regulatoria ha sido una prioridad estratégica para el banco, como se ha atestiguado con la regulación cambiaria para la internacionalización del peso, la incorporación del rol de la tecnología en la agenda regulatoria de pagos, el fomento de la competencia en el mercado de pagos mediante la implementación del modelo de cuatro partes, la conformación de un grupo de trabajo interno para análisis y conveniencia de la creación de una moneda digital del Banco Central, entre otras iniciativas que ubican a nuestro banco en una posición de vanguardia respecto a otros bancos centrales en la región. Es necesario agregar que el sector bancario chileno en particular es un actor clave para el adecuado cumplimiento de las metas del Banco Central, ello tanto por la importancia de la estabilidad financiera como por el rol que cumplen los bancos comerciales directamente en la transmisión de la política monetaria. El sector financiero, al cumplir el rol de intermediación de fondos, mejora la asignación de recursos y la propensión al bienestar de la población gracias a mejores decisiones financieras siempre que éstas ocurran en un entorno competitivo e inclusivo considerando los diversos segmentos de hogares y empresas. Al mismo tiempo, sin embargo, en la ausencia de mecanismos de mitigación de shocks y de una adecuada regulación, el sector bancario bien puede transformarse en una fuente persistente y costosa de inestabilidad macroeconómica como lo hemos conocido en nuestra historia. Esta entrega de lecciones al respecto, habiendo originado un largo periodo reformista dentro del cual se gestó la nueva ley general de bancos. Así, en la actualidad, la banca se encuentra adecuadamente regulada y supervisada, siendo la reciente crisis derivada de la pandemia una evidencia concreta, aunque dolorosa, de su resiliencia ante grandes shocks. A medida que vayamos dejando atrás la pandemia, sin embargo, se deberá revisar las nuevas lecciones que ésta puede dejar. Por ejemplo, el diseño de un marco de resolución para bancos de carácter sistémico y un registro consolidado de deuda entre otras herramientas, ambas materias sobre las cuales también el EFSAB nos ha hecho importantes recomendaciones. La estructura de este seminario refleja los capítulos analíticos de la separata que hoy día discutimos. En primer lugar, el economista del Banco Central, Matías Tapia, discutirá sobre las consideraciones macroeconómicas del sistema bancario, las cuales son relevantes ya que un sector bancario desarrollado o asociado a un mercado financiero profundo y a un contexto de solidez institucional y estabilidad macroeconómica, contribuye al crecimiento y la productividad, ayudando a la inversión y mejorando la asignación de recursos. El capítulo será comentado por la economista y jefe del Grupo Quiñenco, Andrea Tocman. A continuación, Alejandro Jara, también del Banco Central, describirá el estado actual de la intermediación financiera en Chile y los hitos de su evolución reciente. No solo el sector bancario ha tenido un fuerte desarrollo, sino que también el mercado de capitales en un contexto de riesgos acotados. El desarrollo financiero ha permitido a un número creciente de hogares y empresas en Chile acceder a servicios financieros en condiciones competitivas, incluyendo sectores de la población que históricamente no se encontraban bancarizados. Las empresas de mayor tamaño se han beneficiado de un mercado de bonos más profundo, mientras que las más pequeñas se financian principalmente a través de préstamos bancarios y otros instrumentos financieros. Esto en un contexto de elevada internacionalización, que abre abanico de oportunidades de financiamiento e inversión y fomenta mayor sofisticación de los mercados. Este capítulo será comentado por el representante de Chile ante el Fondo Monetario Internacional, Luis Oscar Herrera. Finalmente, Mauricio Calani, también economista del Banco Central, abordará los detalles de la interacción de las políticas monetarias y financieras dentro del contexto chileno, considerando diversas dimensiones. Por ejemplo, la distinción de políticas dentro de un contexto de tiempos normales versus tiempos de crisis, la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de preservar la estabilidad financiera en un sistema de corresponsabilidad, el uso de nueva información a nivel desagregado con datos administrativos para el diagnóstico y guía de la formulación e implementación de políticas de contención frente a shocks, entre otras interacciones que deben resultar coherentes entre ellas a distintos plazos, para lo cual es necesario ser exhaustivos en las implicancias que una decisión de política puede potencialmente condicionar a otra en el futuro. Este capítulo será comentado por el Académico de la Universidad de Chile, Claudio Radas. En nombre del Consejo del Banco Central, quiero agradecer al equipo de profesionales de la División de Política Financiera y la División de Política Monetaria el esfuerzo en sistematizar las interconexiones cada vez más complejas desarrolladas en la función de intermediación financiera. Este es un trabajo que, como imaginarán, se prolongó por poco más de un año, integrando proyectos de investigación de aún más larga data. Asimismo, agradezco a los destacados economistas que comentarán los capítulos en los que se refleja este importante trabajo dentro de la agenda del banco, su disposición a contextualizar los temas dentro del quehacer de la banca central y la política pública en general. Finalmente, quiero enfatizar que cada vez que observamos nuevos actores dentro del mercado financiero, producto de la erupción de la tecnología y el desarrollo de la finanza, va moviendo el ámbito dentro del cual se desarrolla o debemos entender el sistema financiero. Las empresas fintes, por ejemplo, proveen de insumos a la banca o bien compiten directamente con ella, y junto con otros nuevos actores, no solo amplían el abanico de productos financieros disponibles, sino también los niveles de competencia que muchas veces resultan de experiencias positivas de inclusión. Si bien la mayoría de estos actores e innovaciones benefician a la sociedad, a su vez desafían a los reguladores y supervisores, los que deben identificar, analizar y monitorear los riesgos y vulnerabilidades provenientes de estas nuevas actividades y actores, algunas veces ubicados fuera del perímetro regulatorio. El trabajo y responsabilidad de los economistas y autoridades es, en último término, para los agentes del mercado, incluyendo oferentes y demandantes. Así, como autoridades, no podemos ser inactivos ni indiferentes frente al sobreendeudamiento de los hogares y pequeñas empresas, el que muchas veces representa una realidad que sobrepasa la dimensión económica y afecta directamente su bienestar. Como economistas, la investigación y cuantificación de nuestras potenciales acciones nos permiten construir diversos indicadores y así medir las consecuencias de, por ejemplo, una inflación elevada, inesperada o futuras condiciones financieras bajo sobreendeudamiento. De esta forma, el objetivo final del documento que hoy lanzamos es contribuir al bienestar de las personas a partir del mejoramiento de la capacidad de respuesta de la política monetaria y financiera con decisiones informadas, responsables y coherentes. Así entonces, esta investigación nos permite, entre otras cosas, adelantarnos y prevenir daños mayores a la calidad de vida por la vía de velar por la estabilidad de precios y promover la estabilidad financiera. Muchas gracias. 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 Gracias.